A toda la afición Puma me presento, soy su amigo Juan Pablo Vigón y les quiero mandar un gran abrazo y un saludo y agradecer por toda la confianza y por todo el apoyo que me han brindado. Yo voy a retribuirles en la cancha y voy a poner mi granito de arena para conseguir el campeonato. Saludos.